Carmen Sevilla celebró sus 79 años rodeada de amigos y de familiares. La actriz y presentadora estuvo con sus seres más queridos, como su hijo Augusto. En un día tan especial, Carmen no pudo evitar recordar a su querido Vicente. De mi querido Vicente, que va a descanse, que siempre me traía aquí, para mi cumpleaños. Sigue recordándole. Sigo recordándole, sigo recordándole. ¿Son duros estos años? Bueno, es que no estar con él es muy fuerte, mi vida, y lo siente y lo necesita, lo necesita. A pesar de este momento de nostalgia, Carmen estaba radiante. Con una chaqueta fucsia muy atrevida y tan sonriente como siempre, felicitó a la duquesa por su relación con Alfonso Díez. Felicito a la duquesa de Alba. ¿Y eso? Sí, porque en los años que tenga es muy feliz con la persona que tiene, que le ayuda, y que le respeta y está hablando. Pero las felicitaciones este día han sido para ella. Amigas como Esperanza Gracia, Marilí Col o María Rosa, junto a más seres queridos, han hecho que este fuera otro cumpleaños inolvidable.